Es un trabajo de una beca que gané en el Fondo Nacional de las Artes en la creación para la arquitectura. Y bueno, la idea era trabajar, contar, sobre todo a los adolescentes, la obra de Carabatti. Son seis micros cortos donde se muestra un estudio tipológico de los edificios de Carabatti, por ejemplo, los edificios residenciales, los edificios institucionales, religiosos, educativos, etc. Y la idea es que los chicos, cuando las vean por las redes sociales, emotivamente lo asocien, en el momento que están recorriendo la ciudad y ven los edificios de Carabatti, entonces vayan haciendo una relación y vayan entendiendo el patrimonio arquitectónico súper importante que tenemos en nuestra ciudad. Este legado que nos dejó Carabatti, que vino desde Italia, que se instaló, bueno, ingresó primero por un país vecino, vino a la Argentina, se afincó en Catamarca. ¿Lo estamos cuidando realmente los catamarqueños? Yo creo que sí, que está presente todavía Carabatti, porque me cruzo con mucha gente, mucha gente joven, no tan jovencitos como los que vamos a mostrar en el video porque está destinado a adolescentes, pero que conocen a Carabatti. Y yo creo que en los últimos tiempos se ha hecho mucho en esta provincia y en el municipio para revalorizar la figura de él. Por ejemplo, el tema de poner en valor las obras, ¿no es cierto?, como esta casa, ¿no es cierto?, que fue la casa del gobernador Navarro, que hoy es casa de la cultura, o la casa de Carabatti, que es el museo de arte contemporáneo también de la municipalidad. Yo creo que es muy importante porque eso nos hace pensar que debemos tener en cuenta el legado que él nos transmitió. Yo creo que también lo más importante, el mensaje de él, desde mi mirada, es que él fue un emprendedor. Como vos bien dijiste, él llegó con una mano atrás y otra adelante, era un inmigrante, y empezó, hizo de la nada, y se hizo él también. Entonces eso es muy importante, sobre todo para los más jóvenes, que entiendan que tenemos que nosotros mismos construirnos, y nosotros tenemos que construir esta sociedad. Y creo que él de la nada, de un páramo, porque no era nada Catamarca en ese momento, la ciudad, tengamos en cuenta que a la gente le gustaba más vivir en las chacras que vivir acá, él fue construyendo una ciudad, fue haciendo un plano urbano ambiental tácito, y fue construyendo muchísimo, y muchos construyeron a la manera de él. Por eso que yo también le llamo la escuela de Carabatti, ¿no? Sí, ¿cuál van a ser estas cinco obras que se van a estar exponiendo? Sí, son cinco tipologías. Una son, primero es un video presentación, después otros son edificios religiosos, edificios institucionales, edificios educativos, edificios residenciales y espacios públicos abiertos. Esos son los seis videos. Y son videos muy cortitos, de un minuto y pico, y la idea es que los chicos, bueno, tienen audio también, hay un guión, y tienen subtitulado para las personas con discapacidad auditiva. Así que, bueno, para que los chicos lo compartan en las redes. Hoy voy a contar un poco esto, que el mundo ha cambiado, los chicos están online y offline, ¿no? Entonces ya no distinguen la frontera entre una situación y la otra. Entonces los videos vienen muy bien para el chico que los ve, ¿no es cierto? Y de pronto después camina por la ciudad y relaciona y va haciendo su propia construcción simbólica también, que es muy importante.